Una cosa. Bueno, empiezo con el programa. No, espérate un momento. ¿Qué? Es que necesito hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Alguna vez has tomado Viagra? Una vez, una vez. Una vez. Confundí las pastillas con lacasitos, como son azules, me tomé cuatro. Cuatro de golpe. Me metí cuatro Viagra, pum, 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 cuatro de golpe. Ya. ¿Y aprovechaste y te pasaste el día zumbando? No, porque no había nadie alrededor. Nada. ¿Y qué hiciste? Me tumbé boca arriba e hice un reloj de sol. Veía la hora. Cada vez, pum, pum. Las doce era un poco incómoda, porque... Bueno, es igual. Hice un reloj de sol. ¡Qué asco! Porque es una sombra. No tiene más. Da igual, dime, ¿qué te perdiste anoche en televisión? Por cierto, tengo que contarte algo. ¿Eres gay? ¿Eh? ¿Eh? Si eres gay, lo sabía. No te preocupes, Ángel, que ser gay no tiene nada de malo. Eso sí, dime una cosa. ¿Tú eres vagón o locomotora? ¿Vagón o locomotora? ¿Vagón o locomotora? Lo que quería decir, en realidad, no tiene nada que ver con eso. Te quería decir que últimamente, y me molesta, estoy un poco triste, ¿vale? ¿Cómo últimamente te refieres a los últimos cuatro años? Porque yo jamás te he visto contento, Ángel. Ya, pero ahora, vamos a ver, es que ahora es peor, ¿vale? Es bastante peor, es mucho peor. ¡Ay, pobrecito! Todo es peor. ¡Ay! ¿Qué le pasa a mi chiquitín? Te estoy intentando contar un problema. O sea, puedes tomarme en serio por una vez, una vez en cuatro años. Perdón, 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 perdón. Cuéntame, ¿qué te ocurre? Me siento ignorado por mis enemigos. Ahora sigues con tu mierda, es que hay unos técnicos ahí, perdona. Sí, es que eso no se hace. Cuando no te interesen los invitados, no les ignores, solo haz como nosotros, no traigas invitados. Pero nosotros sí traemos. ¿Ah? ¿Ah, sí? Bueno, da igual. Yo solo aviso a otros que los dos españoles, los dos españoles, en realidad es una abreviatura del nombre original, ya que en principio se llamaban los dos españoles y las tres cejas, por culpa del de arriba, ¿vale? Lo acortaron para hacerlo más comercial. El disco se llama Entre México y España porque lo compusieron en una balsa mientras iban de viaje de novios, ya que además de pareja artística, son pareja real. Así que no os los perdáis porque es una mezcla de fusión. Muy bien, lo tenemos en cuenta. Muchas gracias, tío. Gracias, Alberto. Hasta luego. Chao. Venga, luego me iré a la snack a comprármelo. Madre mía. Yo me quedo con el de arriba. Y ahora es el turno de Paula Prenda. Muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Déjame dos besos. Vuelve cuando quieras a nuestra sección. Oye, y que estéis viva, ¿eh? Por favor. Estás viva, está viva. Y colgando. Bueno, vamos a ver quién viene mañana. ¿Quién viene mañana? Ponelo. Adiós, Leticia. Adiós.